Buenas tardes a todos Buenas tardes Buenas tardes Hoy voy a presentar mi antología de los juegos de los juegos de los juegos antes que son rondas Este de primaria Juan Russo esta tarea y me dejó esta tarea y este libro que tengo que presentar la de Claudia Rocío o la maestra la maestra es un libro artes esta es una tecnología de todo ¿Presentación? ¿Aquí están los índices? La otra. Pásame. Están los índices y los índices. Muy bien. Vean, desde muchos años nuestros padres y índices. Mis padres y mis abuelos jugaban rondas cuando eran niños. Las rondas infantiles son juegos con muchos niños. Nos platicamos en leer. Formando una rueda, girando y cantando ritmas alegres. Hoy quiero presentar mi antología que es juegos infantiles y leer. 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 ¿Qué platicamos en medio ambiente? Bueno. No, no, platicamos que ya estamos. Como esta antología me gusta y me gusta todo lo de mucho antes porque hay unas cositas bonitas y cosas bien bonitas que antes eran. O no sabían antes que cantaban. Pero bueno. Se divertían. Como nosotros ahora. Pero nada más que sin aparatos. Sin maiza. O sin cosas así. Sin computadoras. Sin computadoras. Sin computadoras. Sin computadoras. Y sin videojuegos. Siempre jugamos eso nosotros. Eran rondas. Así como con manos. Y de todo. Cantaban. Rondas. Muy bonitas. A mi me gustó esta. Esta canción. Que se llama. En donde seguimos las rondas. Aquí estoy. En donde tejemos la ronda, la haremos a orillas del mar. El mar danzará con mil olas, haciendo una pregunta de azar. La haremos al pie de los montes. El monte nos va a contestar. Verá un cual y todo que sienten las piedras del mundo cantar. Haremos mejor en el bosque. La voz y la voz rentará. Canta. Ay. Canta. Canta. Ay. 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 Cantar. A ver. Cantos de niños y aves se irán en el viento a besar. Haremos la ronda, la haremos, no, 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 no sé si la haremos, es de mí. Y en todas las playas del mar. Esta, esta canción, esta ronda que se puede hacer una ronda, claro que sí. Se llama de Gloria Mistral y está muy bonita porque me gusta y hablar de las rondas de antes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por todo tipo de atención. bravo